Hola, ¿quién paga? No sé de caricias, tengo ganas de amar Hoy te amienta mi vida, una página más Hoy te pienso en la vida, que te quiera llamar Hoy te odia de siempre, un amor que se fue Y no espero mañana comenzar otra vez Con rengor ni temores, quiero vivir en paz Hoy te odia de siempre, un amor que se fue Hoy te odia de siempre, un amor que se fue Quiero vivir en paz, quiero encontrar mi suerte y no dejarla jamás.